Lávalo, lávalo, lávalo No lo escucho, no lo escucho Ok, todos los hondinos, todos los hondinos, tienen que estar acá, por favor Acá, 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 acá Hola Hola Hey Alávalo No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, por fiesta de fin de año Es a la ropa, es a la ropa, no hay Jesucristo en la Navidad Es a la ropa, es a la ropa, no hay Jesucristo en la Navidad